El Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó el proyecto habitacional Gallardo en Puerto Jiménez de Golfito, con una inversión superior a los 529 millones de colones, recursos provenientes del Fondo de Subsidios para la Vivienda. Este conjunto residencial da vivienda a 30 familias, actualmente en situación de extrema necesidad en esta localidad del Pacífico Sur del país. Del total, seis casas son para núcleos numerosos y poseen tres habitaciones, mientras que la restantes 24 son de dos cuartos. Las viviendas están construidas con bloques de concreto. El proyecto Gallardo fue entregado este martes durante una gira de trabajo por la zona sur, que realiza el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la primera dama, Mercedes Peñas, en compañía del ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Rosendo Pujol, autoridades locales y nacionales. Para el ministro, este proyecto es parte de una ejecución muy valiosa de vivienda individual y de proyectos que se han dado en este gobierno en todo el país, lo cual busca promover una mejora en la calidad de las viviendas y de las oportunidades que les dan a las familias, reduciendo al máximo el desarraigo. En diciembre y enero hemos entregado en proyectos de vivienda como estos aproximadamente 500 casas en diferentes lugares del país. Y vamos a entregar, incluyendo las de bonos individuales, que son muy comunes aquí en Golfito, probablemente mil por mes hasta que salgamos como administración el 7 de mayo de este año. Entonces, este sistema ya ha entregado 40 mil 338 bonos de vivienda a finales del año pasado, con una inversión que alcanza los 321 mil millones de colones. Con este proyecto esperan que muchas familias vivan en mejores condiciones.